11 días con sus labores paralizadas. Lo hacen no por aumento de sueldo como acostumbran, sino esta vez es para exigir material gastable, medicamentos para los pacientes que acuden en busca de salud al hospital de Moca. Hasta ahora no han escuchado propuestas del Ministerio de Salud y por eso decidieron marchar hasta la sede gubernamental en la provincia. Miren la masa, miren, no hay un grupito que hay aquí. Somos todas las enfermeras, entonces ¿qué es lo que quieren? Le hacemos un llamado al ministro Hidalgo, que ¿qué es lo que le pasa? Entonces basta ya, te estáis hablando mentiras. Aquí no hay un medicamento de cardiología, cuando aquí están muchos diabéticos, muchos pertenciosos y ellos calladitos. En ningún momento, ustedes han visto en los medios de comunicación que nosotros estamos pidiendo aumento de salario. Esta es una lucha por nuestro hospital, por esta provincia que está sufriendo en carne propia los problemas internos que hay en esta institución. La marcha de las enfermeras y enfermeros del Hospital Local de Moca partió desde ese centro asistencial y recorrió varias calles céntricas del municipio, llegando hasta la gobernación. Se hicieron acompañar esta caminata los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, Sinatrae, del Falpo y del Grupo Los Peregrinos de Moca. Nosotros lo que queremos es que el Ministerio de Salud Pública ven en auxilio del hospital, debido a que en este hospital no existe absolutamente nada. Están pidiendo salud, están pidiendo medicamentos, que al parecer llegan al hospital y no se suministran adecuadamente. Entonces hay un cortubernio en ese sentido. Entonces es importante que la comunidad mocana se ponga de pie. Y los mocanos y la comunidad de Moca deben unirse a esta lucha por una nueva administración hospitalaria digna. Pidieron a la población mocana empoderarse de la lucha a favor de mejores condiciones de este hospital que les sirve. Actualmente el centro hospitalario tiene una deuda interna que supera los 30 millones de pesos, sumado a la falta de pago de la subvención del gobierno ha empeorado los servicios que ofrecen. Desde Moca, provincia de Espaillat, José Zapata, Informativos de Lantillas.